En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza. Y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación y espiritual para ayudar a quien más lo necesita. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. Porque sumando X, logramos un mundo mejor.